Me van a acusar los otros equipos, aquí es que el diseñista no cae precio en este país. Wow, y cuando tuviste ese ajo ya, final ya. Oh, yo hasta malo me puse, sí, hasta malo me puse. ¿Qué te dio de ti, mano? La presión, real, sí. ¿En un juego de 26 años usted se puso malo? Sí, en las finales, sí. Muchas bendiciones, bienvenido mi gente. Nos encontramos en una entrevista diferente. En esta ocasión tenemos a un joven llamado José Manuel Arias Elbrillo, señores. Un amigo del Boni, el capitán de los Tigres de Liza. Bienvenido, hermano. Bienvenido, bienvenido, gracias por la invitación. Gracias, gracias a ti, hermano. Brother, háblame de esta amistad con Emilio Bonifacio que tú tienes. No sé, una amistad es demasiado. Eso es como quien dice de padre a hijo. Te trata heavy. Bacanísimo. Un tipo siempre le da consejo a uno, como empleado, como trabajador, a todo el mundo. Desde la oficina, desde allá arriba. Siempre está pendiente a uno. Ven acá, el Boni es, hay Boni lo escuchan. Cuando el Boni dice algo, hay que escucharlo. Oye, el capitán dijo esto. Sí, porque un hombre, el capitán, un hombre siempre que está atento a uno, uno siempre está atento a lo que uno, siempre, en su trabajo. Dando consejos. Dando consejos. Un fulano, este, sí. Y lo que el Boni dice es para bien. Guau. Yo te vi grabando con Bonifacio, ahí, un podcast. ¿Cómo se dio eso? Sí, se dio bien. Tú sabes que ahora, como en toda la temporada, casi. Se han quitado un poco de eso. Pues sí, pero el programa iba bien, gracias a Dios. Nítido, nítido. Brother, háblame de cómo tú lograste entrarte aquí al equipo del ISEI. No, yo entré en el, yo entré en el 2008 por. ¿En el 2008 tú entraste? Sí, por Jorge Sos y Carlos Pérez. ¿Ellos fue los que te metían ahí? Sí, y Roni Belial. Roni Belial. Ok, hermano, ¿cómo recoge bate de una vez? No, yo era el, me ponían a chaguía. Ok, tú, ok. Bueno, cuando bateaba en BP tú estabas ahí, en esa lladera, buscando gol y eso. ¿Y cómo tú lograste entonces ese break? Oye, fulanito, vamos a recoger bate, ¿cómo tú lograste? No, después fue el que pusieron al jefe, que se llama Héctor Gómez Calembo. Ok. Y ahí me pusieron a mí. A recoger bate. A recoger los bate. Háblame de ese trabajo, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Tú tienes que estar pendiente de bateador y el ful. A recoger los bateador y siempre ponerle los cascos donde los peloteros les gustan. Ok. Sí, pómelo ahí, pómelo ahí, sí. Donde ellos se sientan más cómodos. ¿Hay tipos que te dicen, mira, fulanito, brillo, pómelo aquí ahí mismo? Sí, claro, sí. Y ya me lo hice la primera vez y yo sé que eso es fijo. Ya tú sé. ¿A dónde le gusta que le pongan a Iboni lo de él? A Iboni, ¿qué sé? A Iboni siempre le gusta que le pongan ahí mismo ahí adelante. Tú sabes que como él es el primer bate, pues no está buscándolo para allá. Ok. Ven acá, ¿cuál es la función? Porque mucha gente cree que tú no recoge bate nada más, pero tú haces muchísimas cosas. A ti te he visto yo atrás de Iboni como para ver qué tirasen, porque tú sabes que no hay un coa ahí atrás. Yo no estoy viendo a nadie ahí. Ellos ven el de tercera, pero para acá yo no ven a nadie. Yo no sé si la bola viene. Tú sabes que esas son jugadas, por ejemplo, que como ellos van corriendo, no saben dónde viene la bola. Y si hay jugada en home o que llegue parado, no es necesario deslizarse, yo le digo parado, claro, que llegue parado. Si hay que deslizarse, yo le digo tierra, tierra. Ven acá, pero tú eres... Tú eres como quien dice un taise coa ahí metió atrás, porque nadie tiene atrás. Pero tú como que estás guillado. Sí, eso dicen, eso dicen que yo soy el coa de home. No bulte, no bulte. Óyeme, ¿cuántos finales has ganado tú aquí con este equipo? Este final. ¿Tres? Sí. Háblame de esas celebraciones. No, oye. ¿Cómo es esa báyla? Oye, la mano soy yo que lo digo. Cuando el ISEI gane es como quien dice el país entero. Volcado todo el mundo. Ay, mi madre, madre. El ISEI y el ISEI. Es un equipo grande, en verdad. Oh, claro, el ISEI y el ISEI. Demasiado fanático. Pero venga acá, es tan tal, que no es de que, que no es de que porque yo lo estoy diciendo. No, porque todo el mundo está claro. Todo el mundo está claro. Y me van a acusar los otros equipos. Aquí hay que el ISEI no cae preso en este país. ¿Cómo así? Por ser ISEI. ¿Y el equipo del Águila? ¿Qué tú opinas de ese equipo? No, también. Sí, es fuerte. Un equipo, o sea, como es de competencia. Sí. Es una rivalidad como uno. Claro, un equipo de competencia. A mi respeto también, ese equipo. Háblame del juego más épico que tú has vivido aquí. Que tú dices, ay, mi madre. No, no, no. Esto tiene que ser así, así. El doble de Bonifacio. ¿El que está aquí en Santiago? Sí. ¿Con base llena? Sí. El doble de Bonifacio. ¿Cuándo tuviste ese doble, mano? Un juego decisivo, entonces. Que yo me acuerdo de ese juego. Absurdo fue que lo digo. Claro, porque eso fue el doble de Bonifacio. Eso fue un doble que, 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 por ejemplo, que nadie pensaba quién iba a ganar ese juego. Claro, porque era un juego demasiado. Nadie pensaba que iba a ganar ese juego. Y ese doble, cuando dieron ese doble, lo único que yo dije ahí abajo, en el clubhouse, digo yo, están presos. No vuelven más, ya. Tú dijiste, bueno, aquí pasó la vaina. Claro, aquí pasó la vaina. Wow. ¿Y cuando tuviste ese doble ya, final, ya? Oh. Yo hasta malo me puse. Sí. Hasta malo me puse. ¿Qué te dio de ti, mano? La presión. Real, sí. ¿En un juego de 16 años usted se puso malo? Sí, en las finales, sí. Sí. Y no lo niego, estoy aquí. Wow. Pero esto es algo épico. Oye, pero hay gente, hay gente que no aguanta esa rivalidad. Y más tú que está en el terreno, que tú lo estás viendo ahí. Wow, mano. Histórico, histórico. Hermano, entonces, el boni cuando va a entrar al terreno, ¿qué hace antes de cada juego? No, tú sabes que es un tipo fajador. Yo todavía no he visto, o sea, yo he visto atleta, pero como ese tipo se prepara, oye, yo con los dos ojos míos todavía es un tipo. El boni tiene una preparación. Una preparación normal. Que yo digo, wow, ¿y cómo que tú te preparas? Las piernas siempre están ready. No, no, el tipo está... El tipo se roba la base de ahí a ahí. El tipo está fuera de liga. Sí. Real, ¿no? La verdad. En esta liga, Bonifacio, ahora mismo... Bonifacio, no, no, no. Bonifacio es... Oye, esa preparación de Bonifacio, wow. Que muchos muchachos jóvenes quisieran... Quisieran, y quisieran trabajar como ese tipo de trabajo. Wow. ¿De dónde salió el nombre del El Brillo? No, porque El Brillo salió él porque tú sabes que... A mí me gusta la música, El Sujeto. Ah, por el Sujeto. El Sujeto, el Brillo, el Flow. Y el Flow, que siempre yo veía pinteado y decían, pero bueno, que ese muchacho tiene brillo. Tú te das tu pinta cuando tú no estás en el terreno. Tú te pones tu vaina. Claro. Es por eso que te dicen, hay brillo. Claro, o no, ah. El Flow. ¿Qué te la queda tú? Ah, pues tú sabes que uno siempre está allá, ya. Después que uno está ahí adentro, uno sabe. Viendo a los peloteros, pinteado. Imagínate. ¿Tú pareces un pelotero? A veces la gente le dice, ah, ¿qué dicen fulano? Así dicen, pero no soy. Venga, mano. Y la chica en el estadio, háblame de ese sistema. No, no, no. Tú no te enfoques en nada de eso. Tú estabas metido en el terreno. En mi trabajo y ya no estoy... Porque soy un hombre, gracias a Dios. ¿Casado ya? Casado no, comprometido, no. Ok, ya, nitido, exacto. Tú estás tranquilo, lo tuyo es gozarte de tu juego. Sí, no, no jodo. Como era, gracias. Venga, que tú llegaste a viajar ahora a Nueva York. Sí, a Nueva York, sí. ¿Primera vez que tú fuiste allá? No. ¿Tú hubieras ido antes? ¿A Nueva York? Sí, primera vez porque viajé para Venezuela. Sí. Háblame de este viaje a Nueva York. Gracias a Dios y gracias a Licea. No, imagínate, gracias a Dios. Eso fue un viaje y la experiencia. Venga, que allá decían que tú te ibas a quedar. La gente en la red te dice, que cuidado con el águila. No, no, es que no tengo... Que son de que panas. Cuidado si se... No, es que no tengo necesidad de hacer eso. Es que tú estás cómodo aquí con el equipo. Gracias a Dios. ¿Y qué no quise la talla ahí ahora mismo? Oh, oh. Tú sabes lo bueno, trabajar en lo que le gusta. Eso no tiene precio. Ah, Dios, hermano. ¿Tú jugabas pelota tanto ya? Claro. ¿Qué vas a jugar? Sí, ahora y todo. ¿Por qué tú no firmaste? ¿O te llegaste a los firmados? O sea, en ese tiempo, cuando uno jugaba, no veía a muchachos chiquitos. No era como ahora. No era como ahora. No era como ahora. Sí, en ese tiempo, hace rato, tú veras yo jugando invierno. Sí, ahora tú vas a estar aquí. En ese tiempo, como están firmando los muchachos chiquitos, en ese te imagínate. Y ahora, cuando yo jugaba, no pensaba de que era como firmar, era vana de liga. ¿Tú jugabas era para que te gustaba? Sí, vana de liga. No había de que caos, de que a veces no caos y nada de eso. Ahora hay 10.000 de caos, tú vas allí y hay 5.000 de caos. Bien, hermano, así mismo, así mismo. Brillo, hermano. Entonces, ¿qué te digo, brother? ¿Cómo tú te sientes trabajando aquí? ¿Cómo te tratan esta gente? Uff, eso es como quien dice, mi primera casa. Porque aquí, gracias a Dios, yo vine aquí en el Liceo siendo un niño. ¿Tú llegaste a un niño? Un niño, un niño. Yo tengo 16 años. ¿Tú agresivos aquí? Claro, tengo 16 años con el equipo, con el Liceo. Sí, esto es una familia. ¿Cuál ha sido el campeonato que más te ha gustado a ti? De los tres que tú llevas, que tú dices, no, este, el que tú me mencionaste de Ivonne o cuál. ¿O hay otro que tú dices, no, este fue el Maduro? ¿O fue ese mismo? El doble de Bonifacio. ¿Eso fue el que más te gustó? Claro, porque le ganamos aquí, a ellos. Aquí. ¿Qué se siente? ¿Ustedes querían, como te digo, oye, que ganarle ahí? Claro, aquí, aquí. Yo quiero ganarle aquí. Estaba lleno de Agilucho. Claro, y lo bueno es ganar aquí, porque cuando, o sea, cuando la salga ganan aquí. ¿Una pila? ¿Le montan pila? No, que la guagua dura está dos horas para salir. ¿Lleno allá de gente? Lleno de gente. ¿Que no lo dejan salir a veces? No, no lo dejan salir porque cuando le ganamos, la calle está vacía, se enconden. ¿Se van, se enconden los panachos? Se enconden, claro. Se enconden. ¿Cuando ustedes le ganaron ese día, Tony y tú? Claro, salimos de una vez porque ellos se encondieron. ¿Y cuando ellos ganan, entonces llenos? Llenos, claro. Claro, por eso es que me gusta ganarle aquí, porque la calle está vacía, salimos tranquilos. Bien, oye, tú estás dando unos datos duros aquí ahora mismo. Claro, sí, me gusta ganarle aquí. Pero oye, el hombre... Salimos de una vez. No, no, oye, háblame de algo que tú hiciste con Jorge Bonifacio. Fue con Everett que tú hiciste algo. ¿Contra quién fue? ¿Fue con Torlazáguila? Torlazáguila aquí. Ah, pero que tú vienes preparado aquí. Claro. ¿Por qué tú estás preparado para activos? Si hay que decirle que tipo tiraste tú estás re bien. Sí, claro. ¿A ti te gusta aquí? Me gusta, me gusta. Háblame de eso que te hiciste. ¿Qué fue lo que te hiciste? Que la gente... Porque de ahí fue que tú sabes... Sí, porque esos son, por ejemplo, Jorge tenía un elón que casi tenía par de tunas, sin dajín. ¿Él estaba en un slón? Un elón, sí, le dieron las señas, por ejemplo, como él tenía la cabeza, iba con la cabeza... ¿Para abajo? ¿Para abajo? ¿Él venía en otra carrera era? No, iba a bater a la emergente. Ah, porque fue que tú le dijiste... ¿Qué fue lo que tú le dijiste a él ahí? Sí, porque él le están diciendo las señas y no escuchó por la bulla. ¿Y tú te la llevaste a las señas? Claro, y después yo le dije, oye, ahí va a estar bien corrido por el segundo picheo. Y ahí fue que él me dice que está bien. Ahí te dice, está bien, vamos allá. Sí, está bien, vamos allá. ¿Y qué hizo él? Dios rey, ya no están dos. ¿Dos carreras? Dos carreras. ¿Y qué te dijeron a ti la gente de la gente? No, tú sabes, por las redes, oye, el pie es todo, el mejor post y esto, sí. Sí, pero tú sabes que eso es un consejo que viene de ahí, de las cuevas, claro, sí. Ok, ok. Y lo puedo pasar por encima. Exactamente. No, no, porque tú fuiste el que viste a la señal, el consejo de aquí a la gente, y tú te dijiste, ah, por hoy, fulano, esto y esto. Eso fue en Santiago. Sí, en Santiago. Uf, épico, mi hermano, épico. Te voy a hablar un poquito ahora, ¿cómo te digo, hermano? Porque, porque yo veo que tú jugabas pelota. Háblame de la firmadera de ahora, ¿cómo tú la ves? Que te voy a hacer esa pregunta a ti, porque yo sé que tú estás metido también en la vaina. No, la firmadera de ahora es... ¿Tú la ves bien? Es un chamaquito, hasta de... Lo que yo no veo es el porciento, que le quita. Mmm. Claro, es que a un niño tú no le puedes quitar un 50%, donde tú no lo mantienes. ¿Tú no estás de acuerdo con eso? Yo no estoy de acuerdo con eso. Tú estás de acuerdo en el que lo mantiene, sí. Si usted le está dando todo... Pero claro, le está dando todo. ¿Hay gente que no lo mantiene en el domicilio de Marquita? Con arroba, bichos y carne y ya. ¿Nomás le dan eso? Y ya, en una pensión, eso es lo que se da. En una pensión. Y los estudios, de que la familia que tiene que meter más... La familia, claro. ¿Cuál es el porciento tú crees que debería ser? Es que, por ejemplo, para tú llevar a tus niños, tú tienes, por ejemplo, lo que yo digo, le quieres quitar un porciento, sácalo de la barriga, como quien dice. De la barriga de tu mamá. Un treinta, un treinta, un cincuenta, ¿tú crees que está bien? Concho, pero un cincuenta, por cierto. La mitad, la mitad. ¡Oh! Pero fuiste tú que lo pariste, como quien dice. El hombre no está de acuerdo con ese... Fuiste tú que lo pariste. Ah, pero no, pero de verdad. Claro, eso tiene razón. Claro. Y no estoy difamando a los que... Lo que le quita, no, no, no. ¿Es tu opinión? No, mi opinión, mi opinión, claro. Hermano, muchas gracias por darnos doce minutos contigo aquí. Gracias, gracias a ti. Después vamos a hacer algo después. Que vamos a contar la historia tuya, no importa. Vamos a contar la historia de cuando tú jugabas, toda esa vaina. Está bien, está bien. Gracias a ti. Ya tú sabes, hermano. Gracias a ti. Adicción. Gracias. 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 Gracias.